¡Viva! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! ¡Viva los pueblos originales! ¡Viva! ¡Viva la Pachamama! ¡Viva! Acá un representante campesino de la comunidad de Ayabaca con ustedes sobre una opinión sobre la cumbre de los pueblos en Madrid. Bueno, primeramente agradecer a Madrid, a la comunidad europea, me refiero a la comunidad de los pueblos y a esta cumbre enlazando alternativas que es lo mejor para enlazarnos entre los pueblos de América Latina y Europa. Con nuestro interés de poner en agenda internacional y que todo el mundo conozca los problemas que suceden dentro de nuestros países pobres, como es en el caso del país del Perú. El neoliberalismo está gobernando desde hace más de 517 años. Siguen saqueando nuestro territorio, nuestros recursos naturales, matando a nuestros hermanos indígenas, quitándoles la tierra, contaminando las aguas con las industrias extractivas, destrozando lo que es la selva, el pulmón del mundo. Eso para nosotros es algo muy difícil de entender, de que solo por obra o por mano del hombre que quiere dinero y más dinero, o potencializarse en el dinero, tenga que acabar con vidas humanas. Sobre todo la biodiversidad que existe en el Perú, que es uno de los siete países megadiversos del mundo. Entonces nosotros como peruanos, quizás del norte vengo y digo a la opinión del mundo, de que el Perú ahorita está convulsionándose, pero convulsiona una convulsión pacífica dentro de los conflictos socioambientales, que es uno de los que está atravesando con 48% de conflictos socioambientales en el país, y que eso nosotros venimos a darlo a conocer para que el mundo conozca, sobre todo las sociedades y pueblos de nuestras, bueno, de enlazando alternativas para el bien de América Latina y que nosotros como pueblos sufrimos. No es lo que viene a decir el presidente Alan García, que el Perú está creciendo. El Perú, si van al Perú profundo, donde viven las comunidades campesinas e indígenas, se vive la pobreza, el abandono y sobre todo la persecución y criminalización de la protesta social. Muchísimas gracias. El Perú, si van a recordar las comunidades campesinas y el Presidente Alan García, el Perú de la Comisión de San José, La espada de Bolívar por América Latina Usted es el terrorista, Uribe, fascista Uribe, fascista, Uribe, fascista Usted es el terrorista ¿Qué quieren con él? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La espada de Bolívar por América Latina ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La espada de Bolívar por América Latina ¡Alma se va! ¡U! ¡A! ¡Alma se va! ¡U! ¡A! ¡Alma se va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ejo! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo!